Una cuarenta de la tarde, la construcción de complejos ecoturísticos en el Parque Tairona ha desatado una verdadera guerra de trinos en Colombia. Nuestra editora digital Claudia Leonor Vesga nos cuenta. Adelante Claudia. Así es, muy buenas tardes. Hasta el presidente Juan Manuel Santos ha tenido que salirles hoy al paso a los críticos de proyectos hoteleros como los ciruelos en el Parque Tairona. En su cuenta en Twitter, el jefe de Estado le recuerda a sus críticos que la licencia del proyecto Los Ciruelos fue otorgada en el gobierno pasado y que el bosque seco no se puede afectar. Dice él, así de claro. Defensores del medio ambiente, sin embargo, insisten en la gravedad del otorgamiento de este tipo de licencias. Es el caso del catedrático Manuel Rodríguez, que increpa al Estado con este trino. El problema no es solo el bosque seco, como afirma el ministro. La actual política del gobierno es su mayor amenaza. A lo que Santos le responde, funcionarios de este gobierno saben bien que la prioridad en el caso del Parque Tairona es la conservación del parque por encima de todo. Lo cierto es que hoy hace carrera en Twitter el hashtag Tairona no se vende. Y con este cartel los tuiteros le piden al gobierno que no les falle. Sigan conectados con la mejor información en noticiascaracol.com ¡Feliz fin de semana!